El pasado 3 de enero, el presidente del Cabildo convocó en solitario a los medios de comunicación para hacer balance el año 2022. Como recta final de legislatura, un año especialmente además complejo, lo sabemos, tras la erupción volcánica. Llama la atención que siendo este un gobierno de pacto, el balance lo hiciera solo el presidente. Y llama todavía más la atención que el presidente dedicara buena parte de esa rueda de prensa de balance a atacar a la oposición. Nos reclamaba usted nuevamente, señor Zapata, unidad. Y a mí me gustaría poner esto en contexto, porque quizás así entendemos mejor lo que llevamos mucho tiempo diciendo. Un presidente que da en solitario una rueda de prensa de balance de la gestión del Cabildo y que dedica parte de esa rueda de prensa a atacar a la oposición, vuelve a pedir unidad. Debe ser la unidad del todos conmigo o contra mí, la unidad del mí, me, conmigo, por mí y para mí. Y puede que el PSOE le haya comprado esa versión tan particular de lo que es la unidad, pero nosotros no. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Que nos callemos? ¿Que apoyemos decisiones que van a causar daño a la isla? ¿Que apoyemos decisiones de cosas que al final no van a tener resultado? ¿Que apoyemos decisiones que solo buscan a veces beneficios particulares? Nos piden unidad, pero nos dejan fuera de todo, como si no formáramos parte de este Cabildo. Esta misma semana, un ejemplo más, el presidente del Gobierno de Canarias, el consejero de Transición Ecológica, la consejera de Agricultura, vinieron a presentar los borradores de los dos nuevos decretos para la reconstrucción. En algo tan importante para nuestra isla, en algo en lo que no hemos dejado de presentar propuestas durante este año, más de 100, nos volvieron a dejar fuera, como en todo, al margen. Tengo que agradecer y quiero agradecerlo que la consejera Nieves Rosa Arroyo, un par de horas después de esa reunión, nos pasó el enlace para descargar los decretos. Pues lo reconozco, menos es nada, y lo quiero agradecer a los borradores. Como este ejemplo, podría poner cientos, y lo hemos puesto durante esta legislatura. Unos más toscos, otros más sutiles, otros más infantiles, como el reiterado y ya cancino desprecio, por no pasarnos invitación a los actos. Seguimos enterándonos muchas veces por la prensa o por la agenda publicada del Cabildo. Esta debe ser la unidad esa, la nueva, la de versión 3.0, que a la oposición nada de nada. Y en esto quiero decir también que hay consejeros que a título particular nos pasan invitaciones. Ambos partidos, ambos, son responsables de la ruptura y de la degradación de la institución, de la que hacen un descarado uso partidista, sin pudor, sin vergüenza, sin el más mínimo respeto por lo que representa sentarse en estos sillones. Y uno de esos ejemplos, uno de los más graves, fue la utilización de la institución para atacar a expresidentes del Cabildo por algo que nada tenía que ver. Intentan degradar a la institución, convirtiéndola en un instrumento de propaganda del partido. A nadie se le escapa el uso de las redes y los medios del Cabildo para la difusión de vídeos familiares navideños. A nadie se le escapa que el diseño de la publicidad institucional de la corporación del Cabildo es idéntico al diseño de la propaganda del Partido Popular. A nadie se le escapa que los panfletos que busonea el Partido Popular se llenan con campañas y planes de la institución. No se le escapa a nadie, excepto al grupo del PSOE, al que todo se le escapa porque deben estar muy ocupados mirando firmemente al suelo agarrados al sillón. Intentan degradar a la institución cuando no distinguen los intereses particulares de los intereses públicos, cuando usan la web del Cabildo y sus redes sociales para insultar a la oposición, porque no distinguen entre el partido y la institución, o sí lo hacen, y todavía es peor. En la web del Cabildo hay notas de prensa que quedarán en la hemeroteca para la historia, eso sí es histórico, donde se nos tacha de miserables. Esa indignidad dice mucho más de ustedes que de nosotros. Juegan ustedes a hacer política, pero han convertido esto en una obra de teatro. Ruedas de prensa, anuncios, planes tras planes que no se hacen realidad. Palmaditas en la espalda y yo me callo lo tuyo si tú te callas lo mío. Y en La Palma, mientras tanto, no se hace nada. Lo malo de vivir siempre en un perpetuo teatro es que dejan de ser creíbles. Por el camino hemos perdido cuatro años, cuatro años más. En una isla que ya hace mucho que no se puede permitir perder más tiempo. Y de lo que teníamos, mucho se lo llevó el volcán. Y les recuerdo de ustedes que hace más de diez años que este partido no ostenta la presidencia del Cabildo. Que ya no cabe, no es creíble, es que ustedes eran los culpables de todo. La isla ha tenido la desgracia histórica de tener que afrontar esta catástrofe, la del volcán, con un gobierno que cree que se gestiona con una nota de prensa y con una foto. Que calla, que no lucha y que no reclama. Y que hace un infinito esfuerzo por vender lo que no hace. Muchas gracias.